¡Hola Orejitas! ¡Hola Mono! Orejitas, ¿sabes de qué tengo ganas hoy? ¿De qué tienes ganas hoy, Mono? De comer un pollo a la brasa. ¿Un pollo a la brasa, Mono? Muy bien, vamos a cocinar uno. ¡Orejitas, estuvo delicioso! Sí, Mono. Y dime, ¿dónde has botado el aceite? Pues lo he botado por el lavadero. No, Mono, no es buena idea botar el aceite por el lavadero. Ah, ¿no? ¿Y por qué no, Orejitas? Porque un litro de aceite es capaz de contaminar mil litros de agua. Oh, no, Orejitas, estamos en problemas. Afortunadamente, tenemos a un amigo que nos puede ayudar. ¡Ey tú! ¿Qué estás haciendo con esa lata de aceite? ¡Lo estás botando al jardín! ¡Eso le quita fertilidad a las plantas! ¡Ahora pagarás! ¡Te demostraré mi técnica secreta! ¡Ahora pagarás! 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 Yo me encargo de reutilizar el aceite para hacer daño a muchas personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.